El despegue del cohete Starship de la empresa SpaceX no pudo realizarse por problemas técnicos y su primer vuelo de prueba fue atrasado al menos 42 horas. Los técnicos en las instalaciones de la compañía de Elon Musk en Texas desistieron del lanzamiento ya que hallaron que una válvula de presurización estaba aparentemente congelada. Los ingenieros del SpaceX continuaron no obstante con la cuenta de atrás como un ensayo general, pero no se llegó a encender los motores del supercohete Starship de 120 metros de longitud. El lanzamiento queda ahora aplazado hasta el principio del miércoles, aunque habrá que esperar todavía para saber con exactitud cuándo será el próximo intento.